Me Vale Madre es presentado por Avior Airlines. Déjate llevar por Avior Airlines. Porque te puede valer madre todo, menos tú. Opción yo. También los niños cuando llegan al colegio y están expuestos a la comida escolar. A mí me tocó hacer pasantías en los comedores escolares y bueno. Dolor. Yo quería llorar todos los días de las cosas que veía. O sea, claro, tú dices, bueno, si el niño pasa aquí ocho horas, llega un punto en que pierdes control. Por eso siempre los papás, sobre todo cuando son niños chiquitos, traten de buscar un daycare o un colegio donde tú puedas mandar la comida. Porque por lo menos vas a tener cierto control. Ahorita tengo el de 14 que estamos como sentados en la mesa. El mide más que yo. ¿Qué vamos a hacer con el high school? ¿Qué quieres? Yo así tipo menú. ¿Qué quieres que te manden? Porque yo entiendo ahorita que tienes una presión social. Yo entiendo que ahorita tienes a niños alrededor viéndolo. Yo entiendo que te gustan las niñas. Yo entiendo que tienes que encajar en esa parte social. Entonces, hicimos el otro día, de hecho, esa tarea en mi casa. Y no abrí la paella. Claro. El salmóncito, mi amor, que el Omega 3. Mami, no me interesa el Omega 3. Me vale madre. 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 Ay, me vale madre. 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 podcast. El podcast favorito de tu mamá favorita, de tu abuela, de tu tía, de tu hermana, de esa gente que sabe maternar. Pero por favor y que no sabe, pero quiere aprender. También. Porque para eso estamos aquí. Cada quien bueno, decide si le gusta o no, pero lo importante es hacerlo con calma, con serenidad y buscar la felicidad, amiga. Totalmente. A mi lado está Michelle de Ernercicián. Y a mi lado está Edmari Fuentes arroba me vale madre podcast. Nos pueden seguir por aquí, arroba Michelle de MK y arroba Edmari Fuentes, así tal cual. Este estudio que ven a continuación tenemos que agradecer a nuestros amigos de Cascabel Estudio por apoyarnos y porque necesitábamos hacer episodios donde mostráramos la magnitud que existe en este lugar. De whiteness, de blackness, o sea, hemos ido pasando por todos, por la cabaña y bueno, qué rico tener la oportunidad. Y le digo, chamo, estamos echando pinta con estos super estudios. No es super estudios. Tenemos a dos super productores también que están aquí con nosotros, a Josep Vidalio, Diego Gil, que nos han estado apoyando y acompañando. Y pues bueno, tenemos a nuestra invitada que ha atravesado ríos, mares, océanos. Y eso ha sido el verdadero colapso. ¿Cuánto tiempo te tardaste, Mercedes? Una hora cuarenta y cinco. Mercedes, ven a divas con nosotros. Arroba Futrician Life también, mejor conocida en redes sociales. Mercedes, bienvenida. Gracias, María. Un millón. Gracias, Michelle. ¿Cómo estás? Qué alegría conocerte, ver tú en persona. Sentada. Claro. Ya. Venía súper angustiada porque además está cayendo un palazo de agua aquí en Miami que yo creo que la gente va a sacar los botecitos y que... El kayak. Aquí vamos. Pero bueno, qué fino que llegaste. Gracias. Y que ya podemos conversar. Y relax, María. Sí, qué bueno. Qué rico. Esa es la idea. Esa es la idea. Mercedes, ¿sabes qué? Yo le digo cuando estábamos haciendo toda la preproducción para estas temporadas que estamos haciendo Michelle y yo acá en Miami, pues queríamos conversar acerca de este tema y yo decía ¿tenemos que llamar a Mercedes? Porque ya yo la conocía y yo sé más o menos cuáles son sus cosas y además todo el contenido que haces por redes, ¿no? Y queremos hablar acerca del tema de alimentación que sin duda es imprescindible sobre todo si somos mamás porque cada una de nosotras experimenta cosas distintas. Michelle te cuente cómo son sus hijos cuando comen. A ver, Michelle. Mi mamá me dice anoche, me dice ha comido como un desgraciado. Y ahorita me dice, me hacía ha, 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 quiero más, quiero más, quiero más. Pero eso es buenísimo. Sí. Ah, claro, pero tienes la otra parte por este lado, ¿verdad? El Luis Morales que tiene tres años que me dice hoy no quiero nuggets. Ay, ¿qué quiere comer? Papas fritas. Pero hijo, ya comiste papas fritas ayer entonces pasta. Hijo, comiste ayer pasta con papas fritas. Arrocito con papas fritas y pasta. Con medio carbohidratos hasta más no poder. Pero entendí, o sea, estamos entendiendo y estamos en ese proceso. Bueno, que todo niño también pasa por distintas etapas. ¿Qué ves tú en tus consultas constantemente? ¿Y de qué depende? ¿De qué depende? Porque yo he tenido que abrazar a esta mujer y que no me odies. No es mi culpa. Yo no hice nada. Yo no hice nada diferente. Claro, pero lo lógico es culparse como madre y pensar siempre que uno está haciendo las cosas mal. Total. Y pues bueno, incluso fíjate, cuando comé demasiado, mi mamá la otra vez me decía, pero en algún momento para. Se va a volver obeso. No te lo juro. Total, yo te entiendo. Entonces, claro, dices, ¿dónde está el límite? O sea, ¿cuándo escucharlos? ¿Cuándo no? Total. O sea, nos inquieta. Eso es algo de que depende. ¿Cuánto comen los niños, Mercedes? ¿Y qué comen? Fíjate, te voy a decir una cosa. O sea, el tema de la alimentación de los niños es como una caja de Pandora. Y lo es. Y cada niño, mira, yo tengo cuatro. Tengo cuatro historias. Tengo cuatro libros. Soy cuatro Mercedes. Soy cuatro mamás. Con lo que aplico con una, no puedo aplicarlo con el otro porque son completamente distintos y todos crecieron en la misma casa. Sin embargo, si tengo que hacer como que esa introspección personal, tengo que decirte que obviamente yo era una mamá diferente con mi primer hijo. Claro. Mucho más ingenua. Mucho más miedosa. Mucho más leyendo de cualquier cosa que había por ahí y trataba de aplicarlo. Y eso que yo ya era nutricionista cuando llegó mi primer hijo. Que tú dices, no vale, pero si él llegó y tú. No, porque tú eres mamá y luego hay un slash y después le pones la nutrición, ¿no? Entonces, claro, esa mamá primeriza era una mamá muchísimo más inexperta, mucho más permisiva, mucho más miedosa. Entonces, ahí yo siento que es la razón por la cual mi primero, por ejemplo, es como el marido. Es como mi Louis. Es como Louis. No le gusta esto. No le gusta lo otro. Decidía cuándo y cuánto comer. Yo me acuerdo una vez que yo me vine aquí de viaje que tenía, yo estaba embarazada el segundo, que además yo dije, soy demasiado valiente. Claro. Pasamos dos semanas aquí de viaje y él tomó solamente tres teteros al día. Yo lloraba por los rincones. De comida, de comida, Mercedes. Sí. Que él ya comía. Que él ya comía. Tenía añito y ocho meses. O sea, ya comía. Ya comía, claro, por supuesto. ¿Y por qué crees que no comía en el viaje? Bueno, tú sabes que él fue diagnosticado dentro del espectro. Ok. Cuando tenía dos añitos. Pero ya antes, yo ya empecé a ver como que... Algo pasa. Algo está aquí rarito. Sin embargo, te voy a decir una cosa. Hace, él tiene 14 hoy. Hace 14 años hubiese pensado que eso era único y exclusivo de los niños dentro del espectro. Pero la verdad es que hoy en día te puedo decir que no. Hoy en día te puedo decir que vemos niños que les cuesta comer y no tiene absolutamente nada que ver con el autismo. Ok. Pero en ese momento, esa era mi posición. Entonces, cuando llega el segundo, me agarro un poquito más como... No, aquí no me pasa. Aquí no voy a repetir. No, aquí no me vas a agarrar. Exacto. Entonces llega el segundo y un poco mejor. Cuando llega la tercera y la cuarta, olvídate. Tú no sabes quién es esta madre que está enfrente de ti. Soy otra persona. Y hoy en día, si yo tengo que decirte cómo está mi equipo, te puedo decir un 50% come mal y un 50% come... Ah, entonces voy a tener tres muchachos malos. Porque el quinto, este muchachero coma de todo. Anímese, amiga. Anímese, que chance. Claro, entonces porque muy... O sea, a mí me cuesta a veces hablar en voz alta porque digo, estoy en una posición, pues... Privilegiada. Privilegiada. Claro, ahorita que el mayor tiene siete, comenzó como con unas necedades y todo lo que le había gustado toda la vida y ahora no le gusta la comida de su mamá que yo decía, la única persona que le gusta la comida de mi hija es Juan Diego. Bueno, es lo que me importa. Le gusta a mi hijo. Pero ahora comenzó como a despertar unas cosas. No, mamá, no me gusta. No, mamá, no me gusta. No, me gusta. No, me gusta. Y no quiere comer. Come otra cosa. O sea, come en cantidades. Mira, no te quejes que tu hijo come todo. Sí, no, no. Me hace el favor. Me hace el favor. Pero entiendo tu preocupación. Claro, y uno dice a veces como, claro, mi esposo me dice, bueno, es que nosotros le ponemos todo, ¿no? O sea, depende de uno. Porque viene uno de una etapa que, por ejemplo, mis papás saben que a Juan Diego no le gusta el tomate en la hamburguesa y se la sirven sin tomate. Nosotros se la servimos con el tomate y que él se la quite. Claro. Entonces. Sí, tiene mucho que ver de uno. Sí. Cien mil por ciento. Y la que más tiene miedo de ingresar y de exponerlo es más la mamá que el niño. Yo he tenido mamás en la consulta que me dicen, es que yo siento que eso no le va a gustar. Claro. Le digo, pero vamos a probarlo. Y después me escriben, ¿sabes que lo probó? Y yo, bueno, vuelvo otra vez mañana. Y después me dicen, Merce, yo juraba que las empanadas yo creo que no le iban a gustar. Y después ellas mismas dicen, creo que la que no le gustaba era a mí. Claro. O sea, como que lo vi demasiado lejano, lo vi real. Entonces, sí, definitivamente, fíjate, yo siento que hay como dos razones por las cuales los niños tienden o no a comer, ¿no? Uno, los padres, ¿no? Pero después los niños empiezan a crecer y empiezan a tomar muy en cuenta la opinión del resto. Por ejemplo, nosotros latinos tenemos nuestras tradiciones, nuestra costumbre de alimentación, etcétera, como es, por ejemplo, llevar tajadas. Tal cual, sí. Yo no puedo vivir sin ellas. Látano, maduro. Pretty con el air fryer, como tú quieras. Qué rico. Total. Yo me acuerdo que cuando yo me mudo para acá y yo le mandaba la comida a mi hijo, cuando ya estaba mejor, ya el grande empezó a mejorar y qué sé yo, no me vayas a mandar tajadas. Y yo me sentí ofendida. ¿Cómo que no? ¿Cómo? Qué loco. ¿Cómo? Má, es que mis amigos creen que es banana, o sea, la fruta frita. Claro. Entonces, claro, ahí empezó y ya lo aceptaba solamente en la casa. A eso, júntale también los niños cuando llegan al colegio y están expuestos a la comida escolar. A mí me tocó hacer pasantías en los comedores escolares y, bueno. Dolor. Yo quería llorar todos los días de las cosas que veía. O sea, claro, tú dices, bueno, si el niño pasa aquí ocho horas, llega un punto en que pierdes control. Por eso siempre los papás, sobre todo cuando son niños chiquitos, traten de buscar un daycare o un colegio donde tú puedas mandar la comida, porque por lo menos vas a tener cierto control. Ahora tengo el de catorce que estamos como sentados en la mesa, él mide más que yo. ¿Qué vamos a hacer con el high school? ¿Qué quieres? Yo así, tipo menú. ¿Qué quieres que te manden? Porque yo entiendo ahorita que tienes una presión social. ¡Guau! Yo entiendo que ahorita tienes a niños alrededor viéndolo. Yo entiendo que te gustan las niñas. O sea, yo entiendo que tienes que encajar en esa parte social. Entonces, hicimos el otro día de hecho esa tarea en mi casa. Y no abrí la paella. ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ey, salmóncito, mi amor, que el omega-3 más! ¡A mí no me interesa el omega-3! ¡Claro, claro! Y lo entiendo perfectamente. Entonces, justamente nos sentamos y sacamos una lista de ideas. Friendlies, de teenagers. Entonces, era más tipo hamburguesa, más tipo ensalada fría con pasta fría. Entonces, tú dices, bueno, no está tan mal, pero si tú le pongo esos aceiticos nadie lo va a ver. No huele, nadie lo mira. Aceitico de oliva, dices tú. Aceitico de oliva, aceitico de coco, por lo menos le da nutrición, ¿no? Entonces, después, por ejemplo... ¿Por qué da nutrición? ¿Perdón? ¿Para qué? El cerebro. El cerebro de los niños. Claro, son grasas buenas. Claro, son grasas buenas. Grasas buenas los niños. En verdad, el ser humano, la única manera de proteger tu célula, y nosotros tenemos millones y trillones de células en el cuerpo, es dándole esa grasa que cubre esa cobertura. Es como una membranita. Es una membrana, es una pequeña película que está alrededor y necesita de grasa, ¿no? Entonces, bueno, viene la grasa del pollo, viene la grasa de la carne, viene la grasa del pescado, viene la grasa de los aceites. Entonces, bueno, eso lo podemos hacer. Entonces, el hecho es que comenzamos a sacar muchas opciones y obviamente también tuvimos que recurrir a empaquetados inteligentes, que es como yo le digo a mis mamás, porque cuando son chiquitos y tú le mandas una arepita, eso va a estar calentico al momento que se la coma. Ajá, pero mándale, es un teenager que se queda hasta las 5 de la tarde en el colegio. Claro, ya esa arepa está sudada, esa arepa está sudada con servilleta pegada. Mamá, no me la comí. Es que tenía como una agüita. Claro. Yo lo entiendo. Claro, y dice, te lo dime lo dejo, pues me da dolor. Sí, sí, sí. Que además, perdón, le tuvimos que enseñar, me cuenta él, me comienza a hablar de su mejor amigo y me comienza a contar y me dice, no, tú sabes que este niño le mandan todos los días arrocito con camarones y a él no le gusta. Entonces yo dije, ay, ¿qué hace? No, bueno, él le pide a la otra amiga que vaya y lo bote y todos los días lo botamos. Entonces, claro, me cuenta eso y yo me quedo así. Entonces mi esposo me dice, debería llamar a la mamá de este niño y decirle que esto está pasando, ¿no? Que también es súper complicado. Claro, entrometerte en algo que de repente... entonces, claro, lo llamé, se lo dije, ella se quedó, se lo tomó súper... Ay, pero es que es un dolor. Sí, fue muy pesado. Es un desprecio que hace tu hijo. Pero la vez te está cuidando para no hacerte sentir mal porque lo está botando antes de llegar a la casa, ¿sabes? Es como que mi mamá que no vea esto porque sé que... Le va a doler. Pero entonces fíjate y también el doble mensaje. Juan Diego, yo prefiero que si algo no te gusta... Me lo digas. Déjalo ahí, ¿sabes? Y si no te gusta, no lo botes, lo dejas aquí que se lo come papi o mami o yo por lo menos sé... Claro, no me lo voy a comer después de estar todo el día en el colegio y en la nochera. Ah, tú no te vas a comer la arepita sudada, pero él sí. Pero por lo menos sabes y dices, le mandé esto, los platanitos no me funcionaron, los maduritos, tengo que dejarlo. Entonces hay veces que obviamos conversaciones porque imaginamos que hay situaciones que no se van a dar y esta pobre madre, o sea, ella jamás se imaginaba que eso estaba pasando. No sé, bueno, le siguió mandando esa comida. Se la dio mandando. Y entonces Juan Diego me dice, mamá, yo no le dije obvio que hablé con la mamá, pero como ella lo hace, me dice, mamá, ¿a ti no te importa que la mamá de él esté perdiendo el dinero? Ay, chica. Tú no le vas a decir eso. Y el papito, dile que se lo tiene que decir a él. Claro. Ya no se lo había dicho, pero dile, avísale que no puede, no puede hacer eso. Claro. Pero sí es complicado. Además, con la vida que uno tiene como madre y como padre, Sí, sí, muchos prefieren agilizar y que coman sinón al colegio, mandarle algo rápido. Y te pasan estas cosas. Total. Y mira, yo te digo que cuando me tocó hacer las pasantías aquí en los colegios públicos, yo estaba impresionada de la cantidad de paquetes. Es impresionante. O sea, todo lo que tú te puedas imaginar es empaquetado. Habrá una que otra excepción, obviamente, pero te puedo decir que la cantidad de paquetes es muy alta. Ok. Ahora, una cuestión de rapidez. De los paquetes. Exacto. Hablemos de los paquetes. ¿Qué sucede cuando ves una cocina, un comedor lleno de paquetes? ¿Qué te va a entender eso? Y no la comida, ¿verdad? Exacto. es que te voy a decir una cosa. Justamente cuando hice esa pasantía, yo me acuerdo que yo llegué y una cocinita, no, esto es gigante, o sea, era un baño. Y habían 3.500 estudiantes. Y yo decía, pero ya va, ¿cómo 3.500 estudiantes? Yo venía de Caracas, las cocinas inmensas y hay demasiados centros. Entonces está la señora que pica los vegetales, la otra que hace el jugo de fruta, la otra que raya, la otra que está pelando el pollo, o sea, hay demasiadas estaciones. Y eso cuando llego acá, que veo un baño con dos personas y yo decía, ¿y 3.500? Ya, no me dan los números. Y yo dije, ¿será que no todos comen aquí? Sí, pero igual ellos tienen que servir por cuestiones del Estado. Claro, justo yo tenía que llegar en el momento de que se recibían, se recibía la comida o se recibía la compra. Cuando yo empiezo a ver que lo que entraba era lata, caja, lata, caja, pote. Yo decía, ya entendí. Claro. Claro, entre estas dos personas abren lo que haya que abrir, lo colocan en las bandejas, máximo picaran tres cositas y con eso atendían a ese pocotón de niños, ¿no? Ok. Entonces, claro, por eso digo que es muy difícil cuando los niñitos comen en el colegio controlarlo, ¿no? Y también entiendo el lado del papá y también entiendo el lado de la mamá. Trabajo 20, mil horas a la semana. Tengo dos niñitos, no me da chance, el niño me pone resistencia, o sea, como que en verdad la salida más fácil y feliz para ambos es precisamente eso, ¿no? Pero bueno, obviamente el tema del empaquetado es un tema importante, sobre todo en este país. Pero Mercedes, a ver, si está súper hoy en día ya demostrado que la comida real es lo más saludable, que lo empaquetado fue, pues bueno, la revolución industrial de la comida en su momento y la vivimos y nosotros, nosotras lo comentamos, lo vivimos quizás en los 90, en los 2000 en Venezuela y uno vio, mira, y ahora esto es buenísimo, nada más hace un purecito, le pones agua a este polvo y ya, qué rico, y estas panquecas y todo, y yo recuerdo, de hecho, como el Excelsior Gamma fue uno de los primeros automercados en Venezuela que no había, wow, ya nos dimos cuenta que ese wow no es wow, ¿no? porque a pesar de que, y creo que probablemente sea la respuesta es más práctica y es más fácil, pero ¿por qué no como Estado, como país, bueno, preocuparte un poquito más y en vez de servir una fruta metida en un potecito llena de azúcar, que tiene siropa, ¿por qué no pones una banana? Claro. No, hay banana, sí, banana puedes encontrar, pero hay otras cosas que puedes servir y puedes variar la banana. Claro. Cien por ciento. ¿Cómo qué? Cualquier otra fruta. Mandarina. Mandarina, manzana, pera, durazno, son cosas que vienen de a unidad y es fácil. ¿Y por qué no se da ese paso? Creo que es un tema de costos y es un tema cultural. O sea, yo me acuerdo que mis hijos estaban en otro colegio cuando yo recién me mudé y cuando íbamos al vending machine, yo me acuerdo, bueno, yo estaba atacada y yo decía, pero es que aquí no hay nada que yo pueda elegir, pero es que ni el agua. Yo me acuerdo que yo fui la directora de lo más bajita y que me encantaría ayudarlos a ver si encontramos otras opciones que sean empaquetados con menos cantidad de ingredientes. Yo me acuerdo que la directora de esa unidad me dijo, es imposible cambiarlo porque ella también era venezolana. Entonces me dice, el americano quiere esto. Amiga, si algo me ha quedado de estas conversaciones que hemos tenido a lo largo de los episodios es la importancia, el valor y la conciencia y valentía que tenemos que tener para mirarnos a nosotros, para hacer algo por uno mismo y para decidir hacer terapia. Hacer terapia es como la nueva naturalidad del ser humano. Es entender que necesitamos ayuda aún sin estar pasando por un momento trágico, triste, al contrario, necesitamos simplemente herramientas para seguir creciendo como seres humanos. Por eso queremos recomendarles a Opción Yo, un grupo de especialistas distribuidos en distintos lugares del mundo, no importa donde tú estés, tienen la posibilidad de hacer terapia online, de buscar sentirte cada vez mejor, de trabajar, de hacer algo por ti. Así es, porque te puede valer madre todo, pero no te puede valer madre tú. Así que aquí abajo te dejamos el link de donde puedes ingresar y hacer tu consulta directamente. Oye, son unos paquetes especiales para los oyentes de Me Vale Madre con unos precios especiales. Así que, dejen el miedo. Si estás viendo esto, es por algo. Si lo estás viendo en este momento, es porque te llegó. Dale click a este link que está aquí. Te va a salir un enlace de WhatsApp y escríbeles que quieres la información y que quieres comenzar a hacer terapia. Así es. Lo mejor para ti es que tú te responsabilices de ti mismo. Sí, es un tema de consumo. Es un tema cultural. Es un tema muy, muy, muy cultural. Yo he tenido pacientes americanos que literal consideran que un almuerzo de peanut butter and jelly es un almuerzo. Así como te lo digo. Entonces, es como que, bueno, si le digo que eso no, es como meterse contra su cultura. Es como que me digan que la guapa es mala. Claro. Entonces, mire, señor. Ya un momentico vamos a hablar. Es lo mismo. Entonces, ¿cómo reeducas a esta población? Sin embargo, te puedo decir que yo siento que de un tiempo para acá, con este boom de las condiciones crónicas de salud desde los niños. Porque hoy en día yo veo cosas en los niños que cuando yo estudié de nutrición en Venezuela te la enseñaban como, bueno, y cuando tengas un paciente de más o menos 55 años para arriba vas a encontrar esta lista de condiciones. Bueno, esta lista de condiciones que encontramos en pacientes adultos, adultos mayores, ya la estamos empezando a ver en los niños. ¿Cómo qué, Mercedes? Problemas con el azúcar, insulino resistencia, obesidad, sobrepeso, acné, problemas hormonales en las niñas, Hashimoto, tiroiditis de Hashimoto, problemas de salud mental. Ese tipo de cosas, cuando yo estudié en nutrición, era para la gente mayor. Bueno, tú sabes que después de tanto tiempo, si fuma, si light, bueno, que hay tantas cosas que te predisponen en ese momento, pero ahorita muchas cosas de esas las estamos viendo en los niños. Yo siento que ha habido como un despertar en la población y yo siento que hoy en día encontramos padres que realmente están como deseosos de querer saber más, de cómo puedo cambiar esto, pero a veces, bueno, lamentablemente el sistema educativo juega mucho en contra. Por eso tú pasas tres meses con el niño en la casa por vacaciones, lo entrenaste, lo educaste, compraste, llega al colegio y es como, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó con esos tres meses que lo ayudé, que lo eduqué, que lo guié? Entonces, bueno, siento que hay un tema, un tema cultural, un tema cultural. Merce, estabas hablando ahorita de, bueno, de todas estas condiciones que pueden estar afectando a los niños que veías en pacientes de 55. Según los estudios y según la información que tú tengas a la mano, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué niños están viéndose afectados y teniendo ciertas condiciones que de repente no estaban dentro de las estadísticas años atrás? Fíjate, una de las cosas de la alimentación. ¿100%? Yo estoy 100% convencida que definitivamente ha habido un cambio en la alimentación que ha impactado a la población chiquita. Después, tenemos un tema también de pantallas. Creo que eso también los ha alejado un poco de ir afuera, de socializar, de hacer ejercicio, de estar interesados inclusive en otras cosas. Hoy en día el interés y la motivación de muchos niños ha bajado por las pantallas y yo lo veo en mi casa. Yo lo veo en mi casa pero si yo toda estaba sudando, oliendo mono, porque tú estás aquí fresquito. Pero sí, es un tema. Por ejemplo, el tema de los videojuegos que... Tema peligroso. Tema peligroso. 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 Yo me transformo en Godzilla. Una vez mi hijo me dice pero es que si yo no juego no estoy en el grupo. Qué increíble. Es horrible. Es como la presión social. Horrible. Es la aceptación social también. Y es como que su manera de socializar. Ahorita socializan así. Claro, porque están hablando los niños de eso además todo el tiempo. Entonces el hecho de que tú no participes es como que no existes. Además que claro, juegas en línea que es algo muy distinto a lo que nosotros vivimos. Wow, claro. Entonces, de pronto su manera, o sea, Juan Diego que tiene siete años me dice tengo una girlfriend. ¿Cómo que tienes una girlfriend? Sí, ella está siendo buenísima conmigo y no me está matando en Roblox y va conmigo y comienza. Entonces, no me mates, vente, acompáñame y comienza a ser amigos en el juego. Claro. Claro que para uno es un escándalo, eso es un escándalo. Es como que porque no sales con la chami y se van a ir al parque y van a llegar a jugar y son compañeros. Es como que estamos en otros tiempos. Además, es como adaptarnos. O sea, nos va a tocar. Nos va a tocar. Nos va a tocar hacer ese mind shift. Y además es jugar o sea, al mismo tiempo te llamas, lo verás con tus chamos. Se llaman y tienen horarios para jugar. Bueno, a las cuatro nos conectamos. Entonces se conectan a las cuatro y están todos los panas a las cuatro conectados y van al mismo juego. Entonces, claro, bueno, tiene sentido en el mundo que estamos viviendo. Sí, tiene sentido. Cuando mi hijo me lo dijo, yo decía, bueno, es verdad, si no lo dejo jugar, el chamo no está en nada. No está en nada. Entonces, claro, también eso fue... Como que no lo dejo al parque con los gritos, es lo mismo. Correcto. Y por otro lado, piensas en la mamá. Dices, bueno, la mamá está tranquila, está trabajando, está haciendo lo que tenga que hacer, porque yo vivo en este país y yo sé cómo es la cosa, pero su hijo está haciendo algo. Claro. En nuestra época era, mami, me llevas, me buscas, ¿a qué hora me vas a llevar? ¿A quién me puede...? ¿Papá o tú? O sea, antes era como toda una dinámica. Ahorita, literal... No lo borras y tienes un rato para ti. Total. Que se te vayan las manos. Se te vayan. Porque de pronto tú estás trabajando y yo sí soy un poco, pues bueno, flexible, porque esa es la realidad y es la vida. Sí, total. Al principio lo restringía completo y como que Diego me decía, o sea, ¿cómo no lo vas a dejar jugar? Todos juegan. Lo que es que ponerle tiempos saludables, bueno, juegas media hora, elige en qué momento vas a jugar. Total. Pero es como, bueno, que te tengan sometido. ¿Sabes? Que todos van por el parque. Es el no te tienen sometido. Van al parque todo, pero tu hijo no va. Sí. Sí, yo siento que eso también los ha alejado mucho. Claro. O sea, los ha vuelto muy sedentarios. Entonces, la alimentación, la pantalla. Alimentaciones, alimentación, pantalla. Siento, tú sabes que el otro día, hace mucho tiempo, mejor dicho, yo vi una, estaba viendo un webinar de una neuróloga súper famosa que se lanzó como, no sé, como hora 40 hablando del cerebro y neurotransmisores y nombres rarísimos y uno ahí tomando apuntes, no sé qué. Cuando faltaba como un minuto y medio para la, se terminó la presentación y dije, bueno, menos mal, porque ya no me recuerdo de nada. Ya estaba embotada. Ya, terminé. La mujer dijo algo que mató toda la charla. Dijo, la razón por la que vemos hoy en día estas condiciones crónicas de salud es por la integración de la madre en el campo laboral. después de que me memoricé todo este poco en neurotransmisores, ¿vas a decir eso? Y la mujer lo dijo así tranquila. Dice, antes la mamá, pero una señora, antes la mamá tenía tiempo de jugar con su hijo, de leer, de ir al colegio, de participar en las actividades del colegio. Yo soy la mamá fantasma, yo no sé tú. Yo soy mamá fantasma. ¿Qué significa mamá fantasma? En el colegio. O sea, no apareces. No aparezco. ¿En qué momento? Siempre llego tarde. ¿Qué pasó? Ya llegué, dígame. No, ya termino. It's finished. Okay. Sorry. Sorry. Next time. No sé. Mamá fantasma, me encanta ese término. Total, mamá fantasma. Mi hija me da los optés. Mamá, tú sabes que hoy no sé qué hicimos, tal cosa. Y yo es que, tomando apuntes. Ella soy la secretaria. Ajá, ¿Qué más? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que pagar? ¿Qué es lo que tengo que mandar? ¿Qué es lo que tengo que llevar? Entonces, y no soy la única. Claro, es la mayoría. Pero es que el porcentaje mínimo es la mamá que puede estar integrada. El mínimo. Y la que fue hoy no va a las próximas. O sea, de verdad, tú puedes pasar todo el año que no conoces a las madres. Claro. 100%. Entonces, esta neuróloga, cuando hace reflexión al final, te lo juro, me quedé y que make sense. It makes sense. O sea, es verdad. Antes tenía, yo me acuerdo, mi mamá tenía mucho más, el tiempo de lo que teníamos nosotros. O sea, creo que hoy estamos metidos en demasiadas cosas y yo siento que eso se ha extrapolado también a la condición de los niños. Oye, a mí no quiero sonar como una anciana, pero la verdad es que nosotros, cuando, a mí me sale el domingo en la mañana, no sé a todos, cuando me sale el tiempo en pantalla que yo tuve en mi teléfono, tu mamá puede ser que, suponte una mamá que trabaje o no, pero antes no teníamos esa variable. Antes tú no estabas metida en Instagram, enamoras en el teléfono o en Facebook o viendo vidas de YouTube. Entonces ese es un tiempo, o sea, los días no se estiraron. ¿No? Los días siguen siendo lo mismo y ahora todos estamos más ocupados con un perol en la mano que gracias a él nos están viendo probablemente. Gracias. Y están distribuyendo, claro, pero es que es la realidad. Sí, sí, pero es que sí entiendo, lo que pasa es que igual me parece como injusto porque aunque... Me encanta, me encanta. Claro, porque aunque esta científica o lo que sea, diga que sea, porque las madres ya no están en casa, igual me parece injusto porque nosotras por mucho tiempo fuimos oprimidas a eso, ¿sabes? Es verdad, ¿no? Entonces, ¿qué nos hace más felices? El hecho de estar en casa, sí, maternarnos a nuestros chamos, pero la verdad es que la mujer de hoy en día lo que quiere es eso, sentirse útil, ¿sabes? Total, diferente, ser independiente, exacto, tener identidad, ser independiente económicamente, o sea, poder tomar sus propias decisiones sin tener que literal pedir permiso al hombre, ¿entiendes? Totalmente. Entonces es como que me parece un poco egoísta también el hecho de que responsabilice a la mujer que sale a trabajar. Totalmente. Porque al final es como que, ¿y por qué papá no se queda? Claro. ¿Por qué papá no se queda? O sea... Y ayuda. Y ayuda, ¿entiendes? Y realmente, o sea, me parece que sí puede tener su verdad y make sense, como tú lo dices, pero a la vez es como que, pero no es justo, o sea, no es nada justo. No, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Yo también estoy de acuerdo contigo. Yo también. Gracias, amigo. Y también estoy de acuerdo con Mercedes, ¿no? O sea, estoy de acuerdo. Es verdad, la mujer hoy en día, sí, 100%. Quieres tener identidad. Tal cual. O sea, siempre eres la mamá de, la esposa de. Sí, amiga. Aquí me lo dijeron el otro día. La mamá de Louie, la mamá de Kai, la mamá de Juan, y así somos. Sí, ¿sabes qué relación tiene? Porque yo siempre escucho y siempre en tus contenidos siempre lo veo, el intestino, ¿sabes? Nosotros sabemos que hay que decir tres corazones, el cerebro, el corazón, y luego está lo que sucede en el estómago, pues en los intestinos. ¿Qué relación hay directa entre lo que le pasa a tu intestino versus lo que vemos fuera exteriorizado del niño? Extra gastrointestinal. Ok. Ok. Fíjate, hay una relación profunda entre el intestino y el cerebro, ¿no? O sea, cualquier cosa que esté sucediendo en el intestino como problemas gastrointestinales se traduce en cómo tu cerebro se siente y por ende cómo se manifiesta. Yo sé, mi enfoque siempre son los niños que se encuentran dentro del espectro y realmente esa es mi pasión, son mis consentidos. Y yo siento, siempre he sentido que el autismo ha sido luz para la ciencia porque gracias a toda esta búsqueda insaciable de saber qué es lo que está detrás del autismo, hemos tomado información de esta audiencia y la hemos extrapolado en otras condiciones de salud. Y gracias al autismo entendemos que la conexión intestino-cerebro no es solamente el autismo, es todos nosotros. Entonces, antes lo tratamos diferente. es que yo tengo IBS o problemas de enfermedad de Crohn's a naturaleza parte. Y es que yo tengo autismo. Hoy en día sabemos que comparten muchas cosas y es precisamente este eje. Entonces, ¿qué pasa? El 70%, del 70-80% de los neurotransmisores que habló esta mujer de alegría, de felicidad, de calma, de balance se sintetizan en el intestino. ¿Qué significa? Que se liberan, se producen, se crean, se forman allí abajo. Y el 80% de nuestro sistema inmunológico también. Entonces, ya solamente sabiendo esos dos datos, tú puedes entender de que, bueno, si tengo estreñimiento, si tengo diarrea todo el tiempo, si tengo dolor, si se me distiende la barriga y me quedo así inflamada, si tengo, qué sé yo, ardor, reflujo, todo ese tipo de cosas, sabiendo que ahí se crea y se forma toda esta gente, puedes entender de que, bueno, si eso no está pasando de una manera adecuada, no me siento bien, tengo problemas para concentrarme, probablemente me cueste dormir. Probablemente me cueste estar tranquilo, entonces muestro hiperactividad, conductas disruptivas, el típico nito que salta, que bringa, que pone, que entra, que no se queda tranquilo un minuto, que le das una tarea, no termina esto y vuelve la otra, o sea, como que todo ese tipo de cosas nacen en el intestino. Eso es como te digo, hace 14 años, cuando yo empecé con mi hijo, era como que solo del autismo, era como muy sectorizado. Hoy en día entendemos que esa es realmente la relación en todos nosotros. Es la relación principal a la que le deberíamos prestar atención. Totalmente, totalmente, y sabiendo eso, entendiendo que el intestino es tan importante, cuando tienes una condición crónica de salud, ese es como el primer lugar donde tienes que mirar qué está pasando. Si me acuerdo, yo tengo mamás en la consulta que me han dicho, a mí nunca me habían preguntado cómo duerme mi hijo. Pero eso es importante. A mí nunca, yo les pregunto cómo les va en el colegio. Me ven así como que, ¿qué te importa? ¿Qué tiene que ver eso con la comida? ¿Qué tiene que ver? Por ejemplo, hablemos del tema del sueño. Si tú me preguntas a mí cómo duerme Louie, yo te digo, bueno, Louie duerme desde que se, por ejemplo, se acuesta a las 8 de la noche y se puede levantar a las 8 de la mañana. Divino. ¿Qué sucede? Divino. O sea, a ver, hay momentos, pero no, pero bueno, no me pasa con el otro. Pero por lo menos con Louie ya logré que durmiera corrido. Pero si de repente en ese ciclo de sueño, en esos, porque son varios ciclos de sueño, ¿qué es lo que yo debería estar atenta, por ejemplo? Bueno, fíjate, en lo que yo más veo, que se levantan en la mitad de la noche y no puedan volver a dormir. Que se levantan en la mitad de la noche llorando como que algo les doliera, les molestara, o por el contrario se paran, tipo, ¿qué hay que hacer? 3 de la mañana llorando a dormir. Más o menos. Vete a dormir mismo. Vete a dormir, mira, todavía están la luna y las estrellas. Parar sin al baño, Mercedes en la noche. No, eso está bien. Se pueden parar y regresar a dormir. Pero el patrón alterado de sueño que yo veo, sobre todo en los pacientes que yo atiendo, son los típicos niñitos que se paran a las 12, 1, 2, 3 de la mañana y ya es 8 de la mañana para ellos. Eso es claro, son los típicos niñitos que les agarra el sueño a las 7 de la mañana. Yo me tengo que ir a la oficina, ese tiene que ir para el colegio. No lo mando al colegio porque de verdad queda dolor mandarlos cuando sabes que no durmian toda la noche. Entonces ese día la pasa de mal humor, ese día no quiere hacer la tarea, ese día come más carbohidratos porque es un método compensatorio del cuerpo. Oye, que basta uno haberse tomado unos tragos y el otro día despertarte o pasar una mala noche por el tema de la lactancia, lo que menos te provoca es despertarte y comer saludable. Totalmente. Es loquísimo. Es loquísimo. Es como que te paras y dices, me provoca meterme un sándwich, un pan con chocolate. Sí, sí, sí. Una pizza cuando terminas de tomar al mismo tiempo tienes como toda la locura cuando uno está dando pecho que duermes mal. Total. Tengo al mismo tiempo que comer bien pero no me provoca, o sea, no tengo tiempo, no quiero. Cuando uno se trasnocha, ¿el cuerpo por qué te pide más carbohidratos? Fíjate, en la noche nosotros producimos en la mañana el cortisol que es nuestra hormona que se llama cortisol. Yo siempre le digo a los pacientes, recuérdate, el sol, cortisol, sale en el sol y ella empieza a bajar a medida que pasa el día y comienza a ser mínimo en la tarde, noche, para darle capazo a la melatonina que además todo el mundo la conoce porque es súper famosa porque nos ayuda a dormir y entonces la melatonina empieza a subir con la luna. Siempre se lo digo a los papás así para que se les haga fácil recordarla, entonces esa es la que nos mantiene dormidos. Pero cuando tú no duermes bien porque tienes un problema gastrointestinal, empiezas a tener esos picos más altos de cortisol en la mitad de la noche. Que el cortisol es estrés también. Exacto, es la hormona que te mantiene, ajá, dale, vamos, tú puedes. Entonces, ese pico empieza a aparecer en la noche. Si es claro, por eso tú como que te timbras en el sueño y dices, no quiero dormir. Hay un tema con el cortisol y la melatonina. Entonces, claro, al final se agotan, al final nuestra glándula superrenal, que son esas esponjitas que tenemos encima de los riñones, que son las que captan nuestro estrés, se agotan. Entonces, por eso estoy súper cansado. ¿Qué pasa? Aumenta ese cortisol en la mitad de la noche, el niñito se para, no quiere volver a dormir, grita, llora, cantan, a veces cantan, están felices, pero ¿cómo puede ser? Son las tres de la noche, yo quiero llorar. Te voy a dormir. ¡Calla! ¡Duerme! ¡Yo quiero dormir! Entonces, tú ves que al otro día se viene acostando a las siete de la mañana, que es hora de desayuno, pero el desayuno se lo saltó. Claro. Hay un desbalance total. Hay un desbalance total. Es la única manera del cuerpo recibir energía de una manera inmediata buscando cargos. Claro. Como que necesitas igual uno mismo de adulto. Sí, sí. Tú no comes, tú no duermes bien, el otro dices, tengo un paciente, tengo que salir, reunir en el colegio, ok, necesito un café con azúcar. No es el café, es el azúcar. Pues necesitas como que energía rápido para la chorrera de cosas que tengo que hacer en el día. Entonces, es como tu método compensatorio para precisamente, es así, relacionarte con todo lo que tienes que hacer en el día. Por eso es tan importante revisar el intestino que me lo estabas mencionando y definitivamente el intestino nos dice para dónde van las luces, por qué no estás durmiendo bien. Muchas veces son niñitos que son muy piquis, los típicos niñitos selectivos para comer. Entonces, cuando tú revisas la encuesta de alimentos, las cenas son pobres. El típico cereal con leche. Estaba pensando justamente en el cereal. Pero yo le hago su arepita con quesito, mantequilla y bueno, jamocito de pavo. Por supuesto, ahí voy, ahí voy. Va mejorando. Voy mejorando, Mercedes. Entonces, eso es importante, revisar cómo son las cenas. Y en el día, porque fíjate, si ya yo me acuesto a las 7 de la mañana, me paro a las 10, ya el desayuno me lo volé. Olvídate, el cuerpo es muy inteligente. Esas calorías las voy a buscar en algún momento del día. Claro. A juro. De repente, uno como adulto se aguanta. No voy a comer esto porque sé que voy a engordar. Pero el niño no, el niño es muy inocente. Pero tiene hambre. Y tiene hambre. Entonces, por eso es tan importante revisar el intestino y buscar que esté lo más saludable posible. Para precisamente, el sueño siempre se lo digo a los papás. Si yo tengo que elegir dos cosas, en una sola cosa, aunque me haga que mate. Entre el sueño y la nutrición, siempre digo el sueño. El sueño es demasiado importante. El sueño nutre. Ahora que con la nutrición ayudas e intervienes el sueño para que el sueño sea mejor, eso es otra cosa. Pero el sueño es demasiado importante. Además que nosotros tenemos un sistema en el cerebro que nos ayuda a desintoxicar el cerebro mientras duermes. Pero tienes que estar dormida para que eso se active. Qué bola. Máquina perfecta. Qué loco. El cuerpo es la máquina más perfecta que es. Demasiado. Siempre lo digo. Te quería preguntar algo porque todos crecimos comiendo muchísimo pan, comiendo cereales. ¿Qué pasó con el pan? O sea, ¿en qué momento se volvió un monstruo el pan? Michelle siempre dice eso, es verdad. Claro, porque todos crecimos comiendo pan. Total. Y tú ves a los franceses flaquísimos y comen pan todos los días y los niños comen pan y comen pan y comen pan y tú dices como que ¿dónde está el error del pan? ¿Qué pasó? ¿Cambiaron los ingredientes del pan? Total. ¿Fue eso? Sí. Y la calidad del grano. Ajá. O sea, yo estaba leyendo justamente un reporte de eso y decía que bueno, que hoy en día para poder satisfacer todas las necesidades nutricionales del mundo se ha empezado a modificar genéticamente muchos granos. Claro. Porque si no, no va a haber pan para nadie. No llega. No llega. Y tú ves pan, pero con esa harina se hacen otras cosas. Entonces no es la harina para el pan, es la harina para todos los productos que se comercializan a nivel mundial, ¿no? Y bueno, en Estados Unidos además tenemos como que ciertas reglas o ciertas políticas en proteger los granos a través del uso de pesticidas. Entonces claro, el pesticida también es como que on top of... Química, química, química. Química, claro. Eso también ha dañado la estructura del grano. Entonces claro, de hecho, no sé si les ha pasado, pero yo tengo pacientes que comen aquí pan y están distendidos, inflamados, les duele, qué sé yo, y van a Europa y no les pasa eso. ¿Te ha pasado? 100%. Me pasó ahorita. Y entonces claro, lo que pasa es que en Europa no está la política de los pesticidas. Entonces todavía ese grano sigue siendo un poco más sano. O sea que el fondo de todo es... Voy a poner política. Pero el fondo de todo viene del bienestar económico del país. ¿Del mundo? Bueno, del mundo, pero estamos hablando específicamente ahorita como de Estados Unidos, ¿no? del negocio que hay en todo... Total. Los pesticidas, las modificaciones genéticas, todo lo que hemos hablado. Qué rudo. Qué rudo, porque al final nos seguimos haciendo los locos. Es eso, ¿sabes? Es como que nos seguimos haciendo los locos en decir, bueno, pero si nosotros vivimos toda la vida comiendo pan... Pero era otro pan. Sí, pero la gente no sabe. Era otro gran. La gente como que, no sé, no sé, es el mismo. Sí, total, pero... Claro, porque es la misma marca de planta, entonces tú dices como que yo crecí comiendo ese pan y no pasaba nada. Y la verdad que ahorita te lo comes, o sea, impresionante. Pero también tenemos más empaquetados y los niños, si hablamos de los niños, están más expuestos a empaquetados que antes. Absolutamente. Las horas del colegio también están más extendidas. Pero qué horror, 27.000 actividades en la tarde. no vale. Es mucho. Qué fuerte. No, no, no. Mercedes, ya para ir cerrando, teniendo esta experiencia con cuatro hijos, unida, pues, a todo lo que has estudiado. Dinos, por ejemplo, cinco ejemplos de comidas saludables, prácticas, sencillas, que no te van a avergonzar, que no van a oler feo. Primero hablen con su hijo. Que no te van a... Pero bueno, como en general, que les puedes decir como, mira, puedes mandarle esto, porque uno se siente súper limitado como papá a la hora de preparar la lonchera en la mañana. Entonces, ¿qué podemos meterle en esa loncherita de las típicas aquí con los cinco huequitos? Sí, ¿qué hay que mandarle? Fíjate, bueno, primero hablar con los niñitos, como para tomar en cuenta también sus gustos y lo que no les gusta. Creo que esa parte es muy importante, ¿no? Después, ser realista, ¿qué tiempo tienen para comer? Los míos tienen 15, 20 minutos. Entonces, no me puedo poner muy creativa. El médico me dice, mamá, es que no da tiempo, pero ¿por qué no comiste? Porque no me da tiempo. Y yo, eso es que estás jugando. ¿Está todo mal? Sí, sí, claro. ¿Comen muy rápido? Pero digo, lo culpas, ¿cuál? Para hablar, para ir al baño, para tomar agua y comer. No sé. Es muy corto, ¿no? Eso es otro cambio. Nosotros tenemos mucho más tiempo. Tenía 45 minutos también. Un buen recreo. Yo comía y volvía a comer. Sudabas, te secabas, volvías a sudar, jugabas quemadas. Sí, Fíjate, a mí me gustan mucho los ejemplos de los wraps. Me parece que son ideales. Yo creo que a los niñitos les encanta y no se cansan de eso. Hoy en día encontramos wraps que tienen además fibra. Entonces, por ahí le metes un poquito de saciedad a la cosa y te alejas un poquito de los blancos, como pan blanco, etcétera. O sea, me encantan los wraps. Una de las cosas que le digo a todos los papás, no se te puede olvidar la proteína. Pollo, carne, pescado, huevos. ¿Por qué es importante la proteína? La proteína te da saciedad y también hace como un efecto buffer y de contrabalance con los carbohidratos. Eso te da saciedad, te permite estar mucho más tiempo sin comer y evitar la picadera. Entonces, la proteína me encanta, los wraps me encantan porque es algo fácil. Yo se los mando ya con la servilleta envuelta. Digo, hijo, nada más abre y mételo. O sea, ni pienses, ni pienses. Entonces, ya viene envuelto y todo, el wrap me encanta. Grasa, hay que poner grasita. Me encantan las mayonesas. Entonces, le busco mayonesitas aguacate o mayonesitas aceite de oliva porque guacamole me encanta pero llega negro. Sí, jugos también es una buena opción. ¿Los jugos? Hummus, hummus. Y que los jugos, y todo el mundo, todo el mundo, y a los jugos ahora también. Hummus, hummus. Entonces, eso también te da grasita, la grasita y la proteína también te da saciedad. Entonces, estás en la clase como que tranquilo y sereno y concentrado y no como que ¿cuándo es que vuelvo a comer? Necesito comerme algo dulce. Entonces, eso es muy importante. Entonces, un wrap de fibra que tenga proteína, pollo, carne, pescado, pavo. Bueno, pescado yo sé que no les va a gustar pero por lo menos pavo, carne, carne. La grasa, súper importante, no mandárselo tan seco porque además descubrí que la grasa hace que se lo coma más rápido porque está más resbaloso. Ah, ¿ves? Buen tip. Súper buen tip. Esos minutos que tienen para comer que la grasa se resbalen porque si no quedan muy secos. Absolutamente, óyeme, y lo ves cuando vas al baño. Total. O sea, qué pena, pero es verdad. Qué pena con la visita. No, qué pena con la visita pero mi esposo me lo dice, ¿me entiendes? Dice Michelle, o sea, como que, claro, esto es una muestra que uno no come grasa y por eso pues no baja y se mancha, ¿me entiendes? Sí, 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 sí. Qué pena lo ves esto. Guau, gráficamente, ya lo vi, lo vi, lo hizo el señor. Lo visualicé, lo visualicé. Qué fuerte. Sí, sí, sí. Pero es eso, ¿no? Sí, hay que ponerle grasa, además que la grasa me le da saciedad, grasa necesita, los niñitos hasta los 3, 4 años, su requerimiento de grasa es casi 50% de lo que comen el día. O sea, que hay que meterle la grasa. A veces si no tengo mayonesa, aunque sea un chorrito de aceite de oliva. Claro. Para la cosa se enchumbre. Mantequilla también. Mantequilla también. Gui. Podríamos utilizar gui también que le da ese saborcito al restaurante que también me gusta, me encanta. Y bueno, obviamente el tema de los vegetales es que no a todos los niñitos les gusta, pero podemos elegir, yo ya identifique vegetales friendly. ¿Cuáles son? A ver. Ramitas de coliflor, ramitas de brócoli, se ve como cuchi, eso me dijo mi hija, mami, es que eso se ve cuchi. Baby zanahorias, eso también es otra. No le vayas a mandar calabacín. O una de berenjena. Y que mami, yo sé que es rico, pero a la gente no le gusta. Se ve raro. Se ve raro. Se ve raro, visualmente raro. Son cosas que sean fingerful. Tomatico. Tomatico, pimentoncitos de los chiquiticos, entonces yo a veces se los pico por la mitad, le quito las semillitas. Y ser conscientes en la hora, o sea, tienen 15 minutos, no le voy a mandar un ramo de flor. Yo siempre quería, pero es que esto no es suficiente. Mamá me mandó todo el coliflor. Que hija, no vas a sembrarlo, pero cómetelo. Claro. No puede ser. No tiene que comer. Se tiene que ser como bien delicado. Y luego, Mateo en mi casa. O sea, le doy duro en mi casa. No comiste todo el coliflor, pero ahora sí. No, mentira. No, pero entonces refuerzo un poco la noche cuando llegan a la casa. Entonces creo que, a mí me encanta la idea de los wraps. La otra cosa que justamente está hablando conmigo, sándwiches. Pero no sándwiches, pan, queso, pan. No. Pan, pavito, grasita, grasita, aunque sea, acéptame dos lechuguitas. Y de ahí vamos building up, de ahí vamos creciendo. Creo que eso es importante. El tema de las frutas también tiene que ser friendly. Manzanita, picadita, esa es la cool. Blueberries, blueberries, ese tipo de cosas. Tenemos dos, dos melones. De un año que se bajan los potos de blueberries. Completos. sí, rico. Completos en segundos. O sea, fanáticos. En segundos vamos a ver cómo los llevo. Ya cumplí un año, todavía se los come. Pero le encanta. Por eso te digo, vamos a ver, porque después Luis, después del año hizo, no quiero nada. No, va a fluir, amiga. Claro que sí, claro que sí. Mira, Mercedes, gracias por estar con nosotras. me encantó, gracias. Fue una conversación además de entender qué pasa en el cuerpo de nuestros chamos, porque a veces creemos que es que, bueno, no sucede nada y diste también alertas de que la gente esté como pendiente de situaciones que parecen ser normales. Y bueno, quizás tendríamos que llevarlos a consulta contigo y agradecerte porque sabemos el viaje que te lanzaste, hermana. Qué relax. Gracias. Demasiado tranquilos. gracias, gracias, me encantó. De verdad, espero que esto le sirva a las mamás y bueno, que podamos mejorar. Claro que sí. Como padres. Claro que sí. Mercedes Benadivas, arroba foodtrition, piso live, la pueden encontrar también, los dejamos aquí, vale en la pantalla toda la información para que la contacten y gracias por estar con nosotros. Este programa se llama Me Vale Madre Podcast. Suscríbanse, compártanlo. se saben que tiene una amiga que le está mandando cualquier locura a su hijo. Mándenle este capítulo, este episodio. Mándenle el episodio a la que le manda Rosito con camarón al amiguito de Michelle. Nos vemos en un próximo episodio. Gracias. Y nada, nos vemos el próximo miércoles. Besitos. Me Vale Madre fue presentado por Avior Airlines. Porque te puede valer madre todo, menos tú. Opción yo. Te puede valer madre todo, menos tú. Y nada,